Ciudadanos, generalmente los políticos siempre queremos presumir nuestros logros o creemos que la gente nos aplauda por hacer nuestro trabajo. Soy Ernesto Rufo, senador por Baja California. Yo solo quiero decirles que siento coraje y pena ajena y por eso ofrezco una sentida disculpa a todos los mexicanos, incluso por aquellos servidores públicos honestos y preocupados de todos los partidos que quisiéramos que la política de nuestro país se hiciera con dignidad. No como aquellos que traicionan la confianza de la gente y todavía se indignan cuando la gente les dice sus verdades. Primero con servilismo, los del PRI y medio PRD suben el IVA a la frontera y le dan la torre y ahora hay algunos legisladores que tienen el cinismo de pedir un 10% de comisión por gestionar recursos para sus municipios. ¡Qué corrupción! No hay vergüenza. A mí me preocupa mucho ese viejo, impositivo y tenebroso PRI que vuelve a jorar con todas sus garras. Los conocí bien cuando yo era gobernador y ¿sabe qué? Siguen siendo los mismos. A pesar del presidencialismo autoritario que está de regreso, aprovechemos las nuevas reformas y organicémonos para acabar con un régimen político caduco y démosle a la gente el lugar que merece y las herramientas para que seamos los ciudadanos quienes supervisemos al gobierno. Políticos, nuestros patrones, los mexicanos, nos están viendo. ¡Gracias! Gracias.